Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal, hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en una escuela privada tenemos Operación Soldados de Juguete, film dirigido por Daniel Petrie Jr y protagonizada por Sean Astin, Will Wheaton, Kate Hogan, Andrew DeBoff y Erie Ermey, con una duración de 102 minutos de la generación fue estrenada en 1991. La historia comienza algo fuerte, unos terroristas han asaltado el palacio de la justicia en Colombia, en Barranquilla. El terrorista Luis Cali con un despedado equipo de mercenarios tras que uno de sus líderes y padre Enrique Cali ha sido extraditado a Estados Unidos, Luis Cali exige la liberación de él y no le tiembla la mano cuando se trata de ir aniquilando a rehenes. Finalmente no consigue su cometido, pero se queda con el nombre del juez que ha llevado el caso de su padre, el juez Donahue. El narcotraficante Enrique Cali se entera que ha sido entregado a Estados Unidos para ser juzgado. Escapan en helicóptero y con las armas y la asistencia logística del segundo al mando de Luis, un estadounidense llamado Jack Thor. Ingresan a Estados Unidos a través de México y Cali descubre que el juez tiene un hijo internado en un colegio estadounidense. Así que viaja al país para capturar al muchacho y pedir la libertad de su padre, pero la policía ya ha tomado cartas en el asunto y han puesto a Phil Donahue en un programa de protección de testigos, sacándolo así del colegio. Mientras tanto, en los Estados Unidos los alumnos de Regis School siguen haciendo su vida después de que su compañero ha sido trasladado. La Regis High School es una escuela preparatoria para adolescentes con padres ricos e influyentes, la mitad de los cuales han sido expulsados de otras escuelas. Así que así serán los muchachos. Un grupo de bromistas liderado por Bill Tepper que incluye al mejor amigo de Billy, Joey Trota, Henry Hank Geis III, Ricardo Montoya, Jonathan Snaffy, Brad Berry y Phil Donahue. Todos ellos son vigilados curiosamente por su maestro y el severo pero bien intencionado Dean Parker. Billy Tepper sigue haciendo sus travesuras por el campo, siempre escudado por sus fieles amigos. Ellos hacen cosas para no aburrirse. Cambiar con spray el cartel de Regis School por Regis School, escuela de rechazados. Vender alcohol como si fuera el sirvucal. Sacar todos los muebles del decano al patio. O colarse en el sótano para pinchar el teléfono del colegio y hacer algunas llamadas en la línea caliente. Vaya travesillos. Claro que siempre tendrán muy cerca de sus espaldas al decano Dean Edward Parker que siempre da con los culpables y sabiendo que quien ha vendido el alcohol a los demás compañeros es Billy decide castigarlo yendo habitación por habitación para recuperar las botellas. No contento con ello el decano también castiga a Billy en la cocina de colegio para limpiar los pucheros y las sartenes. A Billy todo eso le da igual, se la sopla, le da igual que los pulsen siempre que quede como un héroe delante de sus amigos. Pero el decano tiene otra idea mejor. Se quedará con él hasta que se gradúe. ¿Quién de los dos se cansará primero? A ver. Bueno, al día siguiente y a la hora de comer, Luis Cali entra en el colegio buscando a Donahue. Ante la negativa por parte del director Robert Gold, ya que al joven se lo llevaron las autoridades y no le dijeron dónde. Los terroristas deciden tomar a todo el colegio como rehén, pues descubren que los alumnos en realidad son hijos de importantes hombres de negocios, destacando a Joey, que es hijo de un conocido mafioso, Albert Trotta. Los terroristas ahora ya han tomado el colegio, han destruido todos los teléfonos y han rodeado el edificio con un cable conectado a una bomba, de la cual Cali tiene el detonador en su muñeca. Juntos, todos los estudiantes y el profesorado en el comedor les explica el nuevo plan. Tendrán un rato en el que podrán salir al patio, pero cada hora harán un recuento y si falta alguno de los 92 alumnos matará a Zing. Además, reubican a los estudiantes en diferentes habitaciones. Por suerte, casualidad o serentipia, tanto Billy, Joey, Snafi, Ricardo y Hank han quedado en el mismo cuarto, pero también les ha tocado con dos novatos. Uno se llama Derek, el que todos conocen como Yogurt, y Ted, que además son los dueños de la habitación, aunque acaban, acaban durmiendo como pardillos en el suelo. El único que no está en el centro es el decano. Los chicos no se pueden quedar con las manos vacías y en un anuario apuntan los puntos exactos donde están situados los hombres de Cali. Gracias a Snafi, que tiene un don para dibujar, consigue dibujar a cada uno de los terroristas y Ricardo puntualiza el nombre de cada uno de ellos. También crean un plan. Si la policía decide entrar, ellos llevarán a todo el colegio al sótano, que no vienen los mapas, por lo que los terroristas no conocen su existencia. Se plantean la posibilidad incluso de hacerse con el control de la bomba gracias a que Yogurt es un experto en tecnología. Solo hay un problema, tienen que sacar toda la información al exterior. Por lo que idean otro plan, para que Billy, que conoce todos los atajos, pueda salir del recinto y entregar el anuario. Y claro, volver en menos de una hora. De lo contrario, matarán a cinco chavales. El plan de los chicos también incluye una forma para hablar con el exterior. Si el FBI decide entrar al colegio, siempre podrá avisar a la habitación de los chicos con una fuerte luz, para que así pongan a sus compañeros a salvo en el sótano. Subestimando la amenaza, el sheriff local intenta intervenir, pero es repelido por el fuego de una ametralladora M2 calibre 50. Entonces se llama a la policía estatal, el FBI y al ejército de los Estados Unidos, manteniendo la distancia para evitar provocar a los terroristas. Pronto se hará eco el FBI del caso dirigiéndolo un tal Otis Brown, a quien Dean confiesa que está preocupado por sus alumnos, especialmente por Billy, quien tiene problemas de disciplina. Entonces Billy y su grupo, después de crear una distracción para los terroristas, sale del complejo y se encuentra con dos soldados con trajes ghillie, que lo detienen, él les entrega los dibujos de los terroristas y venga que me vuelvo. Pero la cosa no va así, así que lo retienen y lo acercan al campamento, donde está tanto el FBI como el ejército. Allí les cuenta todo lo que están planeando hacer los terroristas y todo el armamento que tienen. Sea como sea, tiene que volver y pronto. Se acerca la hora del recuento y los soldados no le dejan marchar porque ya está a salvo, ahí donde está. Pero Billy se escapa del campamento para volver al colegio. Justo a tiempo, pues Cali ya había designado a los cinco inocentes que iban a pagar la ausencia de Billy. Después del susto, Joey recibe una buena noticia. El padre de Joey, el jefe de la mafia de la ciudad de Nueva York, Albert Trotta, hace arreglos a través del padre de Luis para que el chaval sea liberado. Pero Joey, despreciando a su padre, se niega a ir. Roba una metralleta y abre fuego contra otro terrorista. Y muere en el intercambio. Luis intenta convencer a Parker, que viene a recuperar el cuerpo, de que fue todo un accidente. Pero Albert se venga haciendo que Enrique Cali sea asesinado en la prisión. Y en el acto final de esta historia, sabiendo que deben actuar antes de que Luis se entere de la muerte de su padre, las autoridades emprenden una misión de rescate, incapacitando a varios terroristas más con ataques sorpresa. Y llevan a los estudiantes y a Gold a una cámara secreta en el sótano. El personal del equipo de rescate de rehenes del FBI, seguido por Parker, apoyado por el ejército, se infiltra secretamente en la escuela y comienza a eliminar a los terroristas. Mientras tanto, Billy y sus amigos sabotean el detonador de los explosivos. Acorralado por el asalto en el que mueren la mayoría de sus soldados, Luis coge a Billy a punta de pistola y lo retiene en la oficina de Gold. Parker y los comandos entran y sin muchas tonterías matan a Luis. Y Parker resulta herido en el proceso. Los pocos terroristas restantes se rinden y los alumnos son liberados. Fin de esta historia. Toy Soldiers o Operación Soldados de Juguete también funciona tan bien como lo hace gracias al reparto excepcional. Liderando el grupo está Astin, que había aparecido en los Goonies años antes y que está a muchos años de su torno de la trilogía de Peter Jackson, El Señor de los Anillos. Astin es un listillo encantador y divertido aquí. Y es un gran héroe a pesar de su juventud. Luego tenemos a Will Wheaton, que apareció en Cuenta Conmigo y Star Trek. Y también hace un gran papel. El resto de los chicos son igual de buenos. Comparten una excelente camaradería y venden sus amistades. Sin embargo, el destacado actor es Luis Gusset Jr., que tiene una presencia ingeniosa y carismática como el decano estricto pero justo. El coprotagonista de Indiana Jones, Denholm Elliot, también es previsiblemente bueno y se presenta como un director cálido y sensato. Mientras que Debuff es agradablemente amenazador como el villano residente. Mi valoración de Operación Soldados de Juguete es de un 6 sobre 10. Toy Soldiers es esencialmente una mezcolanza de varias películas de acción y no hay muchos huesos originales en su cuerpo cinematográfico. Sin embargo, sigue siendo una película entretenida. Algunos pueden cuestionar que tan apropiado es para los jóvenes pero, de todos modos, se hizo popular entre todos ellos. Además, la violencia aquí está al mismo nivel que En busca de la arca perdida o Amanecer Rojo. Y esas películas son clásicos de la infancia. Además, la película todavía responde bien cuando eres adulto, que es lo que más importa y es más divertida. Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado.